Barrios, Rafa Lescano, Erick González, Carlos Castrillo, Andy Palencia, Jorge Aparicio, Leiner García, Alen Llanes, Keni Pineda. Aquí está Espino, gol, 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 gol de comunicaciones, una formidable jugada colectiva en una serie de toques que al fin se sacude lo oxidado que estaba esa pierna derecha. Y sí, ¿a quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a llamar? Corena y Espino en la celebración, gol del cubano, mostrándole a Willy, complicándole la situación al director técnico uruguayo. Un gran partido que ha hecho Espino y ahora con la anotación haciendo un partido extremadamente redondo. Bueno, sí, con lo que usted mencionaba de esa amplitud, ese recurso, ese universo de jugadores que tiene comunicaciones, sobre todo en el medio campo, hoy regresa a Corel Espino a ser titular. Había tenido buenos minutos, había tenido hasta el 66 una buena participación, pero ahora con el gol lo termina concretando y ahí la repetición de la jugada, como lo termina asistiendo José Manuel Contreras y sin ningún tipo de pena, remata bien al arco Corel Espino y termina consiguiendo entonces la segunda anotación para comunicaciones que ya terminan haciendo más grande la distancia en el marcador en este compromiso ante un Guastatoya Oscar.